Nos ha embargado estos días. Así es, ok. Ya empecé a grabarte. Bueno, encontramos a marzo 16 de 2016. Cuénteme, hermano, ¿qué ha pasado otra vez, hermano? ¿Por qué quieres otra liberación? ¿O crees algo así? Pues yo necesito del Señor siempre, hermano, una liberación especial. Lastimosamente quizás hubo un pequeño error en mí, ¿verdad? Me descuidé prácticamente, pero yo sé que con la ayuda del Señor voy a salir adelante. Por eso he vuelto y le pido al Señor de él, ¿verdad?, que me ayude. Las acechanzas quizás provinieron de los mismos hermanos de la iglesia. ¿Verdad? Entonces, es ahí... Interesante, ¿eh? Sí, porque imagínense, voy a tener dos frentes. Voy a tener un frente espiritual que es de las personas que no han creído el Evangelio y de los que ya estamos dentro del Evangelio, que no creemos en este ministerio. En liberación. En liberación. Entonces, eso como que me trajo a mí una situación de enojo, ¿verdad?, a favor de la obra. Y en ese enojo como que se creó en mí una cierta maldad. Y quizás fue lo que perjudicó, ¿verdad?, que decayera. Me siento un poquito desilusionado, pastor, ¿verdad?, porque me empecé a sentir síntomas de la enfermedad que padecí, ¿verdad? Y el pecado mío fue empezar a tomar otra vez el medicamento para sentirme bien. No logré superarlo. Yo confesé ese pecado. Yo le dije al Señor que qué pasaba en mí. ¿Por qué fallé? Confieso ese pecado de duda porque entró esa duda cuando empecé a sentir los síntomas otra vez de mi enfermedad. ¿Verdad?, ya dos meses y medio y yo sin tomar medicamento. Y al oír que las personas rechazaban la doctrina de la liberación cuando yo les hablaba de la palabra o de terceros me decían no, eso no existe, eso no puede ser así. ¡Wow! Yo les decía que no ven en mí la diferencia porque Cristo cambió mi vida. ¿Verdad? Él me ha hecho libre, me ha hecho sano para la honra y gloria de Dios, lo digo. En mi casa hay oración. Vean el caso de mi suegra, les digo yo. Mi suegra estaba bien mala de salud, de cáncer en la mama. Y ella está bien, Pastor. ¿Verdad? Entonces, pero son hermanos como aquí yo tengo muchos conocidos, Pastor, pero nunca pensé que este tipo de personas que yo las consideraba bien amigos en la obra me fueran a bloquear mi mente espiritual que ya llevaba yo. ¿Verdad? Entonces, y eso ha creado en mí, Pastor, duda. Imagínense, duda. Yo estoy peleando con la duda. Yo me siento incrédulo. ¿Verdad? Entonces, pero yo digo, no es así. Yo sé que el Señor me va a liberar de eso. Y me puse a llorar, Pastor. Yo he llorado, yo solo. Y le digo a mi esposa que, ¿por qué pasa? ¿Y qué pasa aquí? Me voy a sentir mal cuando me preguntan los hermanos, bueno, usted es sano y sigue tomando su pastilla. ¿Qué es eso? ¿Qué voy a responder? Sí, como tú acabas, en el curso de loco has hablado antes en Saemo y tú has dejado entender tu palabra de que la enfermedad que tienes tú ahora que volviste y volviste a la enfermedad, que no es una enfermedad sino con demonios, son causas, o sea, son efectos, es consecuencia. No es, o sea, el problema no es la consecuencia, el problema no es el fruto ese, el problema es la causa que lo originó. Ese es el problema. Ese es el enfoque. Entonces, si se encuentra la causa que ya la causa la conseguimos, ya se ve, tú no lo has dicho, la causa, que por tú has previsto, la palabra del evangelio y por el asunto de decir la gente de liberación, que la gente te atacó y tú no pudiste aguantar eso y la necesidad de dudas y confusión, eso es un clave de dos puertas porque en esto hay que estar muy firme en lo que cree y si yo le digo a alguien de lo que yo hizo por mí, me liberó, me sanó con el caso de que tú te tiré antes y le tiré antes y sufría de alta presión era. alta presión y ya dos meses y medio tú sin ya, pues el se sanó y no usabas patín, no usabas patín esas cosas y si alguien me va a decir a mí en contra de eso que no es cierto no sé qué, bueno, yo lo que hago yo le digo a la persona la verdad y le digo tu testimonio pero ya no puedo hacer más nada, ya me alejo de esa persona o algo así pero yo no voy a dañar a dejarme yo dañarme sus palabras ya. Correcto, así. Entonces, en eso tiene que ser un radical, bien radical porque yo no voy a permitir que me dañe mi paz, mi padre dañe a alguien porque hay en contra ya, como si un amigo no importa lo que sea pero yo lucho por un paz hermano porque eso abre puertas es muy peligroso ya, pero no afecta a uno entonces uno y afecta a el bolsillo a todo el mundo afecta. Sí, porque fíjense que hasta en eso pastor, he visto que me ha menguado lo que son los ingresos en mi negocio y yo lo pongo al señor, yo oro por mi casa, por mi hogar, por mi negocio, por mi vehículo, que él me lo bendiga siempre, yo se lo he puesto en sus manos y he visto que ha bajado el nivel y yo le digo a mi esposa ¿en qué estamos fallando? yo sé que he fallado pero no sé tú no me dice yo te acompaño en la oración y todo eso es una realidad es una realidad una realidad yo también creo otra cosa es que tú tienes un llamado incluso tú tienes un llamado un llamado yo te lo dije y también lo que dices tú tú fue en el que dices tú atrás mira Dios está diciendo en el último tiempo Jesús en el último tiempo una obra grande equipar a su iglesia en liberación ya que sean libres de enfermedad y demonios ya grande y este ministerio y esto no sea grande estos estos están armando de ejército para el Señor es muy importante es importantísimo es clave es clave porque Dios tiene este ministerio o sea lo tiene cimentado con ángeles o sea todo cimentado o sea es de Dios de Cristo ya y para ser muy importante esto muy importante esto para equipar a su iglesia a su pueblo al mundo entero en su iglesia este ministerio en el Cristo hermano y el Señor hermano cuando dicen algo que hacer hermano hay que hacerlo cuando uno lo hace uno hay problemas ya su obediencia o sea es muy delicado es bien delicado cuando digo a ti yo yo tengo una real responsabilidad con mi Señor Jesucristo y ya y pase lo que pase a mi no aguanta nadie ni la muerte no aguanta nadie ni mi esposa ni su hijo no aguanta nadie ya por lo que está ahí de esta manera de esta manera yo no soy del mundo de esta manera vamos a todos perder de esta manera que todos se van a quedar de esto aquí transitorio meses o años pero todos llegan para arriba al cielo amén entonces uno tiene que quedar firme firme eso firme entonces el Señor si lo honra el Señor si honra eso ya amén al y conralo si uno lee la palabra de Dios los testimonios del pueblo de Israel de Dios hermano tremendo cuando obedecía pues bien ya cuando su obediencia el Señor es celoso el Señor es celoso celoso el Señor es celoso celoso wow tremendo uno el Señor lo ama por un temor reverente porque el guado tremendo yo no dudo que todas esas cosas que adicional permitido para que tú para que tú ya porque la prueba la fe la fe se aprueba la fe se aprueba si tú y yo se van a la mesa no estoy en fin en esta liberación y ah bueno voy a probar tu envío una gente que va en contra de eso a ver tú como actúas o de los mismos de la iglesia pastor que yo nunca pensaba oh claro 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 imagínense que le botan a uno la fe que ella mantiene claro porque ellos no creen en eso así es ajá entonces yo quise dar a conocer a los que yo conozco que son de amigos y estas personas que pasó me dice te has engañado mira lee en tal parte donde dice que en los últimos tiempos se levantarán engañadores incluso van a engañar hasta a sus escogidos imagínense pastor que cosas así pero le digo yo si por el fruto se conoce la persona le digo tenemos la base la palabra de Dios si pero te están metiendo libros te están metiendo esto te están metiendo lo otro y entonces me dice tú no aprendiste así y quieres cambiar tu doctrina entonces vea mi situación pastor como estoy yo aquí usted conoce más o menos mi vida como yo me muevo bueno espiritual aquí en este lugar verdad con que llevo luchas por eso es que por eso es que son pruebas que le colocan pruebas que permite como está uno para incluso si uno pasa esa prueba entonces pasa pasa a otro nivel ya el Señor lo bendice a otro nivel ya otra prueba si pasa está pero si uno pierde eso no lo queda hasta que pase hasta que pase la prueba así pues cuando Dios Jesús Jesús llegó aquí también Jesús Jesús a pesar de señales Jesús también la gente se opuso muchos se opusieron ya a Jesucristo a pesar de que tenían la ley supuestamente la palabra conocían pues mismo Jesús decía pero es que de la palabra es un Moisés ellos hablan todos ellos hablan de mí ellos hablan de mí nunca creyeron si nunca le creyeron entonces la gente como no va a creer de que de que ciertamente él llevó las enfermedades en la Cruz del Calvario ciertamente hizo maldición por nosotros en la Cruz del Calvario él fue castigado por cuanto no fueron castigados él lo hizo toda la Cruz del Calvario por eso todo todo salvación entonces el cuento entonces por eso dice la policía tienen ojos si no ven oídos ya no quieren oír si entonces uno es consciente de esa cosa pero no continuar porque yo si creo yo sigo amén yo sigo yo sigo pastor yo creo bien entonces vamos a comenzar tu liberación para ver o qué amén pastor repite vamos a morar vamos a morar señor vamos a comenzar esta liberación mi rey y sea tu nueva glorificado tu nombre Jesucristo sabemos que tú eres un Dios celoso un Dios celoso señor y tú también cuando nos muestras la verdad nos revelas tu verdad señor escucha por esa verdad cueste lo que cueste señor porque es la verdad te bendecimos Jesucristo la verdad señor aquí estuviste todo lo incluye el calvario por nosotros tenemos salvación liberación todo mi Dios todo paquete completo señor tu sangre tu pecado todo y su consecuencia siempre la honra y la gloria siempre de tu Jesús siempre la honra y la gloria de tu señor rey siempre santo de Dios vamos a seguir con este hombre siempre que tú me lo levantes de nuevo para que tú me lo hicieras un bastón señor además señor debemos sentir honrados que tú nos llamas a trabajar para ti en este ministerio debemos sentir honrados porque no somos dignos no éramos dignos señor en tu gracia misericordia no se escogió mi rey para esta obra que tú quieres hacer en tu tiempo que no tiene tu iglesia señor con tu sangre para no colocar la armadura de Dios mi rey gracias mi rey te invito perdón señor en nombre de todos pastores de la gente que no creen en este ministerio señor de hecho señor no creen en ti señor no creen señor en ti señor te pido perdón en nombre de cada uno de Dios que tenga cada uno de misericordia señor así como ha tenido con nosotros mi rey en nombre de Jesús repite yo perdono yo perdono a los pastores a todos a los pastores a todos los hermanos que trataron de hacerme ese daño de hacer perder mi fe dice señor jesucristo señor jesucristo y perdóname porque mi fe también bajó y perdóname y perdóname porque también mi fe bajó señor díselo te pido señor en el nombre de Jesús que me perdones por haber fallado señor en mi fe no poderte agradar con mi fe tan diminuta que tengo ahorita te pido perdón en el nombre del señor gracias gracias Jesús por tu perdón lo acepto gracias Jesús por tu gran perdón y lo acepto en mi vida señor yo sé que me ha perdonado gracias señor yo renuncio a la duda señor la duda renuncio al demonio de duda renuncio ahora en el nombre de Jesús yo renuncio al demonio de la duda a la incredulidad y al demonio de enfermedad en el nombre de Jesús yo no los quiero no los acepto los rechazo en mi cuerpo en mi alma en mi espíritu en el nombre de Jesús ok está bien ok bien se rozó por favor ya comenzamos la liberación ok demonio le hablo todos ustedes en el nombre de Jesús mi señor de hecho usted tiene justificación de estar en este hombre está acá en su finanza en su salud usted tiene justificación le ha fallado al señor no aguantó la prueba y el señor pues no le agrava eso y usted ejecuta esa maldición ese es el trabajo de ustedes porque sabemos que el señor es santo 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 y el señor lo que le agrave la obediencia la obediencia no desobediencia bien como ya te escucharon ya este hombre se me está arrepentido se me está humillando al señor confesó sus pecados al señor me ha sido perdonado marcio perdonado así que el trabajo usted en esto se acabó ¿ustedes entienden eso? ¿entienden eso? les hablo en el nombre de jesús a todos los que están ahí presenten los demonios que están afectados en tu vida a la salud ¿entienden eso? ¿si o no? de hecho si lo entiendes que quede bueno en el nombre de jesús recoge todo todo esto toma una enfermedad todo recoge todo ahí todo incluido la finanza todo toma el calibre ahora por ahí para siempre en el nombre de jesús no vuelvas a entrar más a este hombre te lo prohíbo en el nombre de jesús porque tienes que irte este hombre se ha perdonado ya desocúpalo en el nombre de jesús para siempre por ahí también enojo también contigo enojo también contigo enojo recoger todo esto en el nombre de jesús te va a dar y de la esposa en su casa en el nombre de jesús totalmente en el nombre de jesús todo incredulidad duda enfermedad ruina escasez todo en el nombre de jesús con alta presión hipertensión todos en el nombre de jesús todos esas maldiciones que le lanzaron a esas personas sin querer lo hicieron pues maldiciones también son canceladas el nombre de jesús esas maldiciones para las maldiciones también que eran canceladas en el nombre de jesús porque jesús eso también son maldiciones en la cruz este hombre le lanzaron con el señor eso fue quitada ya así que demonios maldiciones que salieron esos pastores o las personas que estaban ahí alrededor de este hombre se van de ahí en el nombre de jesús todos los demonios que estaban de muerte de incredulidad de hipocresía de hipocresía de miedo lo que sea con sus reinos en el nombre de jesús se van de él fuera de todos y se van todos sus reinos en el nombre de jesús se van todos sus reinos y en el nombre de jesús también canceló las órdenes que Satanás envió contra este hombre en el nombre de jesús Satanás te canceló las órdenes que envió contra este hombre de aguantar a este hombre en el ministerio de liberación que Dios lo colocó esos órdenes esos planes en el nombre de jesús te los anulo totalmente en el nombre de de los cánceros te los destruyó Satanás en el nombre de jesús también en el nombre de jesús destruyó todas las brujerías conjuros rezos palabras de maldición que la gente de este hombre en el negocio o a él en el nombre de jesús todos los cánceros los destruyó en el nombre de jesús todas sacan las muñecos fotos aprende a vestir lo que sea todos los cánceros los destruyó en el nombre de jesús grito sacan el nombre de jesús todas las agujas las alfileres que le han puesto ahí en el nombre de jesús todas las agujas se las sacan en el nombre de jesús todas todos los amarras que le colocaron a este hombre en el brazo en las piernas para que no avanzara en el ministerio ni en su negocio todas en el nombre de jesús todas las cortas en el nombre de jesús todas todas las cortas en el nombre de jesús en el nombre de jesús tomele suelto las manos los brazos sus piernas su cuerpo para que tomar avance ahora en el nombre de jesús todas las cortas en el nombre de jesús en el nombre de jesús ahora en el nombre de jesús todo todo demonio fortalece la mente control mental pensamiento todos en el nombre de jesús para siempre de ahí desocuparlo en el nombre de jesús le supo su mente y su cuerpo esto me ha sido perdonado ya no le pertenece a jesús cristo mi señor ha sido justificado y rendido por la sangre de jesús esto me era culpable tenía que pagar sí porque jesús pagó por este hombre así que no se queda nada en este hombre en el nombre de jesús que al cielo en el nombre de jesús toda la brujería que han hecho los brujos por ese lugar por ahí todas las canciones las anuló en el nombre de jesús todas las anuló en el nombre de jesús y también se van a leer en el nombre de jesús todo demonio que ha entrado a este hombre por andar con personas que no le convienen juntas con él lo que sea demonio que se ha pasado por cualquier forma se ha pasado a este hombre demonio en el nombre de jesús los hechos fuera y toman para siempre en el nombre de jesús no se queda nada en este hombre nada 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 demonio de muerte nada ni parte de las amadas familias nada en el nombre de jesús salen todos para siempre de ahí no se que hay uno solo en este hombre en el nombre de jesús nada desocupenlo en el nombre de jesús desocupenlo todos todos los mencionados y no mencionados en el nombre de jesús fuera de para siempre de él tristeza soledad todo de ahí en el nombre de jesús tristeza te vas a ir tristeza en el nombre de jesús tristeza tristeza te vas a ir todo tu reino en el nombre de jesús te vas a desánimo a pereza a ceguera espiritual todo en el nombre de jesús fuera tristeza también te vas a soledad en el nombre de jesús amargura te vas a ir en el nombre de jesús para siempre de todo todo desocupenlo esto va a ser perdonado ya usted no tiene ningún derecho legal no tiene ningún poder ningún otro derecho sobre este hijo de dios ya este es hijo de dios ahora esto es el padre esto no puede estar en este hombre ustedes saben la verdad aunque se quieran quedar escondidos ahí ustedes saben la verdad ustedes saben la verdad esto no ha sido perdonado la causa está donde usted le falta por el perdón por las cosas el pecado por todo el secreto del pecado y lo otro puede que hacer en este hombre por lo tanto el nombre de jesús para siempre en el nombre de jesús los arranco de raíz de ahí los desarraigo totalmente el nombre de jesús y los envió todos atados para el entonadismo en el nombre de jesús esto fuera de para siempre en el nombre de jesús suelte su cabeza en el nombre de jesús suelte su cabeza sus oídos sus ojos su boca su nariz su boca su lengua su garganta su espalda suelte su espalda en el nombre de jesús todo ahí su corazón su pecho sueltenla en el nombre de jesús los arranco de ahí de su estómago fuera de ahí su parte es íntima fuera de ahí fuera de ahí el nombre de jesús todo el nombre de maldición de una procreación lo que sea de ahí infertilidad desocupenlo en el nombre de jesús suéltalo 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 en el nombre de jesús suéltalo suelte su parte íntima en el nombre de jesús suelte la infertilidad desocupenlo fuera de ahí dice la esposa en el nombre de jesús para siempre para siempre el nombre de jesús fuera totalmente de ahí fuera 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 todos de ahí en el nombre de jesús todos sufrimiento todo ahí en el nombre de jesús rechazo también todavía hay rechazo en el nombre de jesús rechazo fuera rechazo en el nombre de jesús fuera rechazo fuera desocupenlo en el nombre de jesús todos desocupenlo todos desocupenlo el nombre de Jesús todo sucupe no cansancio deudas desocúpenlo escasez el nombre de Jesús todo sucupe de este hombre suéltalo todo ahí en el nombre de Jesucar libre ahora en el nombre de Jesucar libre en el nombre de Jesucar libre ahora libre en el nombre de Jesucar libre y sano en el nombre de Jesús libre y sano miedo te va a dar para siempre el miedo para siempre el miedo te arranco de ahí no tienes ninguno de este hombre miedo fuera miedo el nombre de Jesús fuera miedo fuera intimidación fuera engaño el nombre de Jesús fuera de este hombre para siempre fuera 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 miedo el nombre de Jesús fuera miedo Dios no nos va a dar espíritu de cobardía sino de poder dominio amor propio nombre de Jesucar libre ahora libre y sano en el nombre de Jesús todo se acabó todo se acabó todo se acabó todo se acabó en tu nombre de Jesucar libre y sano en tu nombre de Jesús gracias por sacar de esa cárcel de enfermedad sacarse de amargura Señor gracias a Jesucristo recibe la llenura del Espíritu Santo de Dios recibe la llenura del Espíritu Santo de Dios poder fuerza valentía recibe la llenura del Espíritu Santo de Dios los frutos del Espíritu Santo de Dios recibe la llenura del Espíritu Santo de Dios el Espíritu Santo de Dios llena este hombre Señor así como se le ha bajado a su hora levanta este hombre levanto con fuerza que nadie lo detenga Señor esto me le da muchos dones Señor muchos dones para no parar su casa ni para su negocio los dones para tu reino Señor salva tu iglesia tú me lo bendigo en tu nombre Jesús me queda libre en tu nombre Jesús libre y sano en tu nombre Jesús libre y sano en tu nombre Señor libre y sano todo se acabó todo se acabó estás libre y sano en el nombre de Jesús queda libre y sano gracias a Jesucristo ahí gracias Jesús gracias por darme la oportunidad nuevamente Señor no soy digno Señor su misericordia es grande para conmigo no sé cómo pagarte Señor más que solo con ser obediente Señor ser humilde creer más en ti Señor mi gloria la gloria del Señor está sobre cada uno de nosotros y de verdad le pedimos de todo corazón gracias Señor porque yo sé que me ha libertado y me ha dado la oportunidad nuevamente Señor de guerrear de hablar con autoridad y poder Señor porque el demonio cabalo dice que viene para matar robar y destruir pero él nos vino a dar vida y vida en abundancia gracias Señor yo entiendo su palabra Señor pero hay veces que el pecado que mora en nosotros es fuerte pero con la ayuda del Señor vamos a salir adelante gracias Señor por venir a morir en la cruz del Calvario y morir por mí Señor porque era un vil pecador y soy un pecador pero arrepentido para Dios aleluya vamos a agradecer a mi Dios más que con la obediencia Señor aleluya aparta Señor todo pecado Señor que quiera destruir mi vida espiritual mi hogar mi matrimonio Señor yo sé que me has dado una buena esposa Señor una esposa de fe y gracias Señor por todo lo que haces con este ministerio yo sé que este ministerio va viento en popa Señor avanzando hasta lo último de la tierra sea bendito el Señor alabado a su nombre alabado a su nombre alabado a su nombre para siempre amén Señor todo se acabó hermano ¿qué? sentí una pequeña presión en la pierna izquierda hermano no presión en la pierna izquierda pero gracias a Dios ¿se puede? no las ¿se puede? si no la no, ya no las sentí pastor solo cuando estaba en liberación la sentí aquí pero ahorita no siento nada no siento nada no, pastor me estaba atormentando la en mi mente se me me parecía duda, duda duda, duda duda Dios bendito decía yo en mi mente empecé a reprender empecé a reprender pero recalca duda, duda duda, duda que tremendo ¿se fue el duda o se quedó? la mantengo en la mente que la oigo pastor así, así la oigo todavía sí y yo la reprendo por eso le digo yo la reprendo en el nombre de Jesús me va a decir lo que él dice el demonio ok lo que dice el nombre de Jesucristo le hablo al espíritu demoníaco de duda duda ¿estás ahí duda? el nombre de Jesús responde sí o no duda ¿estás ahí en este hombre ahí? ¿estás ahí duda? a ver los ojos abren los ojos un momentico ahí abren los ojos di Señor Jesucristo Señor Jesucristo confieso como pecado la duda confieso como pecado la duda porque es un pecado Señor porque es un pecado Señor porque es lo opuesto a la fe porque es lo opuesto a la fe yo renuncio a ese pecado Señor yo renuncio a ese pecado Señor te pido que me perdones te pido que me perdones gracias por perdonarme Señor gracias por perdonarme Señor lo acepto y acepto tu perdón ok ahora si cerro los ojos duda duda te hablo en el nombre de Jesús duda duda te hablo en el nombre de Jesús duda ya oíte duda ya oíte duda este hombre le confieso pecado al Señor que la causa de tu estación en este hombre ya se quita esa deuda esa ese que te hace pecado esto es lo que tienes que hacer tú lo entiendes demonio lo entiendes lo entiendes siempre me dice duda pastor duda lo oíste duda duda oíste lo que lo que ayer te habló duda te habló en el nombre de Jesús duda de hecho duda entraste a este hombre te enviaron a este hombre por las palabras de esos pastores esa gente entraste a este hombre y por supuesto tú haces tu función y le ha colocado duda a este hombre que eres tú sigue atormentándome pastor en nombre de Jesús no deja él va hablado que te dice solo duda 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 dice hermano por eso duda 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 eres tu duda 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 entraste a este hombre duda porque con las palabras que te dijeron las personas ahí te entra esto este hombre si no hubiera enviado esa persona no hubiera estado por eso por eso es pecado lo viste es bien esto fue perdonado duda que decir duda que tu trabajo entonces acabó duda esto también perdonaste a personas que le lanzaron palabras así tiene que que duda en el nombre de jesud duda duda de jesuda te expulso de la mente de este hombre para siempre y no vuelves a sentar más este hombre en el nombre de jesús fuera duda se acabó duda fuera duda el nombre de jesús de hecho por siempre fuera duda me me calibrado ahora todo sacado duda todo me libre ahora ya lo perdono todo 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 se acabó todo todo se acabó Todo se acabó Se acabó tormento Se acabó duda En el nombre de Jesús, me calibra ahora Y en el nombre de Jesús Destruyo todas las fortalezas que hayan puesto en el tomelamente Todas las destruyo en el nombre de Jesús Se acabó durlo Se acabó por aquí me calibra en el nombre de Jesús Voy a la vida Fuera de ahí para siempre En el nombre de Jesús Fuera de ahí Todo se acabó Todo se acabó Todo se acabó Todo se acabó Saben todo para dentro del abismo Dime todo en el nombre de Jesús Dentro del abismo Todo se acabó Ok Eres libre ya Eres libre ya Eres libre ya Eres libre Eres libre El nombre de Jesús El nombre de Jesús es libre Eres libre Eres libre No cae nada en este hombre Nada en pensamiento demoníaco Nada Nada Ningún demoníaco Se cae en este hombre Nada 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 Son arrancados de ahí Desarregados el nombre de Jesús El trago se acabó El trago se acabó El trago se acabó Otra mano Bien hermano Gracias a Dios estamos bien hermano Roger Me siento más libre Gracias a Dios Mi mente decía Gracias Señor Gracias Señor En mi mente Ya no sentía Que era aquella opresión De decir duda 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 Sí Es que es un pecado hermano Gracias Señor No hay duda ¿Aló? Amén ¿Aló? ¿Qué dices? ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escuchas? ¿Sí? ¿Aló? ¿Cómo te sientes ahora hermano Hugo? ¿Cómo te sientes? Pues bien hermano Gracias a la voluntad de Dios Me siento bastante mejor Es lo que esperaba de Dios ¿Verdad? Porque yo como le digo Había tenido ese desfase Pero No había perdido mi fe totalmente hermano Porque yo sé que el Señor Te diste cuenta que Te diste cuenta que Te diste cuenta que Entran demonios Y los demonios que entran Son demonios Precisamente de eso Es duda Porque a duda Habría muchas puertas Ya O sea No es sentimiento No son sentimientos Son espíritus Y en este caso La confusión que hay en la gente Si hay dudas Y unos sentimientos Dúes somos humanos Pero Pero Muchos de ellos son Son espíritus demoníacos Espíritus demoníacos Que hablan Piensan todo el cuento Ya Y que entran en la persona Y después que ese espíritu Entran Es que saca la persona Por eso Muchos pastores no creen Muchos de los que Leen Es porque tienen espíritu De duda O de confusión De confusión Pero son espíritus Amén Por eso aquí Jesús dice Hay que perdonar Hay que saber Cómo manejar el asunto Ya porque son espíritus Sí es cierto Hay que diferenciar Lo que es una duda espiritual A una duda normal Verdad Humana Por decirlo así Claro Lo que pasa es que como Bueno Uno que está bien centrado En esto Y que venga alguien A replicarle De lo contrario No sé Y cuando ya ve El efecto en uno De que otra vez Vuelve a decaer Entonces ya entra Ese demonio Nadie ve que Anda conmigo Es cierto O lo contrario Si hay alguien Si yo soy un hombre Yo soy un hombre de paz Tranquilo Y hay una persona Que le gusta Entender Pelear Y no sé qué Yo no voy a andar Con esa persona Claro Yo no voy a andar Con esa persona No Es el cuento Yo no Yo más alejo A esa persona Cualquiera se aleja Es cierto hermano Es cierto Entonces Si yo permito Si yo voy a andar Con esa persona Hermano Soy masoquista Hermano Claro Yo tengo que cortar Hermano No hermano Te da mi cuentico Hazme en paz Hermano Hazme en paz Tranquilo Hermano Porque trae Su consecuencia Aparto de la cosa De demás No importa Pero trae consecuencia Daña el día uno La marca El día uno Viste un cuento Ahí Es un cuento Entonces Ahora tú Sumale a eso Que es Sumale a eso Que entra en el espíritu Demoniaco Es peor Y quizás más fuertes Y aparte de eso El espíritu de muñaco Entonces En promedades La economía Se afecta La relación Con las personas Al ser amado Se afecta Porque ya vamos a hablar Del tema ese No Hace un rollo Estoy un hombre Mejor Gritar Chao 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 Cada quien Que siga con su problema Con su enfermedad De todas maneras Uno dice la verdad A la gente Pero hasta ahí no más Ok Nosotros El que obliga El que hace toda la cosa El espíritu santo de Dios Entonces decimos la verdad Hasta ahí Si nos vamos a ocupar El lugar Del espíritu santo de Dios Ya hay problema Es pecado Porque no es así No es así Cada uno tiene su función Cada uno tiene su función Su función Su función Su función Eso cuando llegó aquí Tuve su función El espíritu santo de Dios Tiene su función Todo su función El brazo tiene su función El dedo su función La boca su función Todo tiene su función Hay que Para el cual fue diseñado Para el cual El plan divino de Dios Lo diseñó Entonces Hay que seguir El plan de ese Si uno hace otro Otro plan diferente Va en contra La voluntad de Dios El plan de Dios Entonces Va mal ¿Por qué? Porque el plan de Dios Es el perfecto Es el perfecto Porque el sabe El futuro Es el perfecto Entonces Me tengo por acá Y nos lo damos Cambiamos todo Claro Así No pero fíjese Que es bueno Hermano Roger Que también Este tipo de situaciones Como que le Arrecian a uno En lo espiritual Para creer más en Dios Claro Para que la fe de uno Sea aumentada Porque eso es lo que necesitamos Así es A veces sí A veces es perúntico Para que nos aguantamos Pero cuando Pero cuando Negoa a Jesucristo Él estuvo realmente arrepentido Salvo a Jesucristo Lloraba amargamente Sí Pero lo que hizo Dios Dios volvió en su misericordia Y lo llamó Pedro, Pedro, Pedro Ven acá Ven acá Me ama O sea lo recogió Fue Jesús Después de Jesús Jesús lo buscó Lo buscó Y la gran misericordia De él ¿Me entiendes? Lo misericordia Él abre los brazos Lo recogió otra vez Y ahora Pedro ¿Dónde fue? ¿Quién fue Pedro después? ¿Me entiendes? Porque se opuso A su pueblo del mundo ¿A quién obedece? A Dios Se opuso Y tal Pedro, Pedro Entonces Eso yo O sea tú tienes Tu Gracias que tú Buscaste ayuda Bueno buscaste ayuda Aunque te has apartado De mí un poco rato No quiere decir que Te andas conmigo al rato Pero yo te marcaba Y nada Perdido Enrique ¿Royer dónde está Hugo? ¿Royer? No sé nada de Hugo Ni él me ha llamado Pastor Ni él me ha llamado Él te ha llamado Porque él me dio Y me preguntaba ¿Qué yo buscara? Y no lo consigo Y yo dije No, yo tampoco sé de él Entonces Era por lo mismo Pastor Como le expliqué el sábado Claro Pero no procures Procúrenos Lo mismo errores De eso ya No, no, no Ya aprendí esa lección Pastor Como dice Me dice un hermano Un hermano Que es bastante Amigo mío ¿Verdad? Y él es cristiano Y quiere Me dice Yo no sé Yo quisiera tener La oportunidad De hablar con el hermano Roger Me dice Yo quiero saber Mucho de él Quiero ver En qué me aconseja Yo he hablado Mucho de usted ¿Verdad? Pero me dice Yo quiero hablar Con él Me dice Porque es probable Tal cosa Me dice Él es bien abierto Se somete bastante En la obra Y él sí cree En este ministerio Pero me dice Quiere tener la oportunidad De hablar con usted Aprovechando Que tocamos ese tema Le digo yo Cualquier día Le digo yo Puede comunicarse Cuando usted pueda Y yo le de contacto Con el hermano Pues porque ¿Verdad? Pero sí pastor Fíjese que todo eso Se limitó Mire yo Desconecté mi Skype Desconecté mi Whatsapp Porque yo dije No me voy a someter Yo dije yo Porque no sé Por qué me está pasando esto Y le comenté a mi esposa Y quizás fue otro error Grande El haberme desconectado Con ustedes ¿Verdad? Entonces No sé Pero Esto es aprendido Pastor Y los consejos De los De los más viejos De uno No hombre Si son Perlas Que uno tiene que cuidarlas Hasta donde más pueda Claro Hoy leí Y decía El éxito Está En la multitud De consejeros Correcto Así es Ahora en los consejeros Que uno busca Aquí también tengo consejeros Son gente de Dios Hermano Ahí Gente que yo sé Que son íntegras Personas íntegras De Dios Concerraba el Señor Hermano Porque Dios Escucha al justo Dios escucha a la persona allá Y entonces Son gente que le da Unos consejos A uno Imparcialmente Amén Lo que es Es Y lo que no es Es Entonces Entonces No te alejes No te alejes No crees Tienes gente Que consultar Porque hermano Estamos en batalla La pura guerra Si batalla fuerte Por ejemplo Imagínese Me está pasando Bueno esto fue Antecito De estos 15 días atrás De una hermana De siempre De la iglesia Que hemos estado En las oraciones A diario Me dice Hermano Han orado bastante Aquí en mi casa Me dice Y usted Lo ha usado el Señor Y yo no tengo mejoría En mi salud Y yo he tratado De esculcarle a ella Algunos problemas Que ha tenido en su hogar Con sus hijos Con su esposo Y ellos se han sometido En sacrificio Y todo Y ella dice Que no ha recibido Sanidad Y le digo yo Bueno le voy a consultar A hermano Roger Que más se puede hacer ahí Porque Verdad La hermana Es hija En la fe Pues de muchos años En el evangelio también Y hemos estado En oración En su casa Por muchos días Pastor Algo pasa Verdad Algo Algo tendría que estar pasando Ajá Entonces Gracias Señor Por liberarte Tome el sanado Tome el carro Tome el sano Y libre Señor De hecho Sientes diferente Liviano ¿Cómo te sientes? Claro Claro Imagínese Cómo me ve mi aspecto Ahora De la cara Ya cambió Sí Volví a un nuevo Hugo Volví a un nuevo Hugo El nuevo Hugo Tiene que estar Otra vez activo Pastor Porque no hay de otra Claro Sí Sí Aquí Imagínese que Aquí estaba estudiando Miren Algunos pasos Que algunas veces A uno se le olvidan Y leyendo la Biblia Haciendo comparaciones Y qué bonito Lo que dice la palabra de Dios Tengo esta Biblia Mire Pastor Que es bien bonita Se la voy a mostrar Esta Biblia Es No sé si la alcanza a ver Maldor de Yahvé O que Sí O que no la conocía No la conocía Verdad Esta Es de La pluma divina Se llama la página web De ahí la conseguí yo Prácticamente una Biblia Bien específica Wow Y me puse a comparar Los versículos De la Reina Valera Y de esta Biblia Y sí Es bastante Más Como que explica Un poquito mejor Y ocupa bastantes palabras En hebreo Y en griego Que algunas veces Los significados No me los sé Pero al final Hay un glosario Donde usted puede saber Qué significa Por ejemplo Los malajín Teruyín Y todas cosas así ¿Verdad? Y me he estado edificando Estos dos días Que he estado encerrado Leyendo Sí Así es de que Pero sí Tengo Tengo esas cositas Que quería decirle De estos hermanitos Que están en oración Conmigo Y hemos tratado De liberar Y todo Con fe Pero igual No hemos tenido La respuesta De parte de Dios En esa área No sé si Por lo que a mí me pasó ¿Verdad? ¿O qué podrás ver ahí? Sí, puede ser eso Los planes de Dios Son perfectos Algo pasa Algo pasa Algo pasa Como quiera Lo ponen por ahí Hacemos una vuelta A ver qué pasa Ya Sí Gracias yo por liberar Tome mi rey Voy a cortar La grabación ¿Ok? Ok hermano Para que entonces Ya tomara Ya Diferente Ya no creo que ya Usa para ti En ese cuento Ya Ya Ayuda de Dios Amén